Música Make you wonder, don't explain This is the final chapter Yeah, digri digri dat dando boom boom ba bra Microphone check check my microphone what's that Brickity digri tipa digri doom digri dam Rapa pam pam temple and zampa Contemplo ejemplo de lo que es el movimiento Que siento por dentro cuando edifico mi templo Meto el sentimiento lento progreso en el centro Que con entrenamiento amplitud dará el sustento Sigo el día por la vía construida al paso La manía de servir aquí la desplazo 19, 8, 1, 12, 0, 6 3, 8 los grados menos 6 el decibel 16 las barbas construidas en cuartetas 50 son las noches de insomnio de este poeta Contas inquietas para fluir Parece que la meta por ahora es no morir Y sé que morir entonces dejar huella Dejar que trascienda apartado en las botellas Profiriendo el legado sin ser artificial Como ellos o como ellas no más superficial This is the final chapter I am not the master Mi viaje es ancestral hacia el centro de mi mismo Elementos en mi mente alimenta el egocentrismo Porque el sistema mismo parece que no funciona O funciona tan bien que los hace abandonar Los principios básicos de relación social Respeto y humildad no veo en la humanidad Solamente humanos mundanos atados de manos Ego, egoístas, con las mentes tan secas Con las cabezas huecas o solo llenas de humo Asumo que esas muecas deben ser por el consumo No fumo de la paz, no fumo de la pipa Hoy ya no existe más, aquí en Costa Rica Así no se complica, preocúpese si se lo pica el zika Yo solo y mi cacique, para eso me eduqué Para saber que cada día supero al ayer Y aquí ya la dejé, de ser Manda Chapa, riendo de Masta Conte from the monster, lyric from the bastard This is the final chapter I am not a master, content from the monster Lyrics from the bastard This is the final chapter I am not a master, content from the monster Lyrics from the bastard This is the final chapter I am not a master, content from the monster Lyrics from the bastard Lyrics from the bastard Lyrics from the bastard Lyrics from the bastard Lyrics from the, lyrics from the, lyrics from the, lyrics from the bastard Lyrics from the bastard Síguen fin de chapter. Leetic from the Bstar. Main from The Master. Lyric from disaster. Leetic from the levant�. Leetic from the... Leetic from there fast. Leetic from the... Leetic from the Bstar. Leetic from the Bsta. Leetic from the... Leetic from the。。 ���assy then father counted Me back, me back Oh Serious Me back in a minute ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!